Aplausos Aplausos ¡Bien! ¡Venga un caral! ¡Fíjala, que estás cansado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Cómo va, esta sí! ¡Esta sí! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Mira qué te vas a cojar! ¡Llega ahora, ahora! ¡Hora! ¡Hala! ¡Ay! ¡Mitro, también está! ¡Mitro! ¿Qué estás? ¡Mitro! ¡Vamos! ¡Ahí me llamo! ¡Vamos! ¡¿Qué buenas, Tío?! ¡¿Qué porquero va? A la delante, vale. Ah, tres, dos, tres. A la delante, vale. A la delante, vale. Falta. Falta, falta. Falta, falta. Falta. Falta, 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 falta. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video